¡Venezuela es fútbol! por lo menos con la actitud que vio en los jugadores porque hoy se le vio otra cara haciendo alguna a los jugadores Bueno, esto está sin su nivel, ¿no? Sí, sí Directamente siempre es negativo la derrota, siempre causa un fuerte golpe sin embargo, bueno, nosotros en cuanto al juego hemos venido mejorando partido tras partido, algunos nos han costado más que otros hoy hemos dado una buena imagen lamentablemente nos volvemos a ir toda derrota, pero sentimos que vamos creciendo es cierto, eso es extraño decirlo por la situación de la tarde en la que estamos pero bueno, la realidad es que nosotros necesitamos de esto necesitamos de poder mejorar en cuanto al juego y eso nos de la posibilidad en el momento de evolucionar en cuanto a los puntos poder tener una buena racha así como hemos tenido una mala racha creo que no hubiese con la liga fútbol, hoy vimos a Estrella Montilla, a Lobo ya habían cambiado la racha en el partido anterior sientes que a través de ese talento joven, ese talento medidiano, porque también se ve a Juan Romínez hay una base donde concluir, ya lo decía colega, los resultados, pero más allá de eso da la sensación de que la idea está llegando primero que los resultados sí, lastimosamente va en esa línea, pareciera que la idea va primero con los resultados hay buenas noticias dentro de lo que son los rendimientos de jugadores como los que mencionaste eso también nos da una oportunidad mayor de tomar jugadores a ser elegibles hoy lamentablemente volvemos a tener jugadores calabrados, jugadores lesionados es una situación que hemos padecido desde que llegamos acá y también es una de las finalidades que tenemos hacia el futuro de poder mejorar sin embargo, bueno, allá del resultado hay ciertas situaciones en cuanto al juego y a la esperanza hacia el futuro que nosotros hoy nos dan la posibilidad de tener la mirada en el objetivo que siempre es mejor Bueno, fue el Victor Trejovino Fubé, cosas por rescatar Cosas por rescatar en este partido que incluso pude ver al final casi terminan encontrándose con el gol en un jugador que tiene una mala lectura y la peor es de Carabobas, solo también viendo ustedes que estuvieron trabajando para el batall y por qué no encontrarse con un resultado positivo Bueno, en el primer tiempo tuvimos acciones en la pelota parada, jugamos bien una peor el travesaño y otro par que lamentablemente no llegaron los que deben anticipar al arquero o a los alumnadores de Carabobas tuvimos una acción muy clara iniciando en el primer tiempo también me parece que es de Gaboas, en el segundo tiempo también tuvimos alumnado Mandeló e incluso el mismo de Gaboas lastimosamente no lo estamos completando no es fácil jugar en este alto medio, no es fácil la presión que significa yo he dirigido a otros equipos que no tienen esta peculiaridad de la grandeza y a veces sientes que no vuelvas a nada y saques los resultados acá es mi instinto, la presión consume los jugadores, los batallanes y lamentablemente estamos sufriendo eso sobre todo para la tranquilidad de rematar la tranquilidad de anotar y no solo la tranquilidad de poder ejecutar la acción sino es sentirse sueldo, feliz, de alguna manera como decirlo a la hora de poder generar entonces lamentablemente eso es una mochila que cargan a estos muchachos están luchando por sacarlo adelante, sinceramente han hecho un esfuerzo gigantesco no les ha dado la posibilidad a la vida de ganar pero se están esforzando y estamos seguros que vamos a llegar a la victoria en el mundo Hola, ¿no? Hola, ¿no? ¿Seguro que era el circuito de adelante? Hola, ¿no? ¿El circuito de adelante? Quería preguntarle cuál era el play inicial de ustedes hoy y de qué forma ustedes entienden que poder hacerle daño al KOFORCLU y evitar también sufrir del KO y también por dos ausencias el día de hoy ¿Será el plan de adelante que se lleva de adelante arriba o de algún espacio? Bueno, la baja de ellos son decisiones técnicas y después... bueno, decisiones mías Después del planteamiento, tenemos un carabobo mínimo que normalmente atrae al juego mucho en zona central para intentar ir después en velocidad hacia los costados nosotros lo que intentamos fue volar adentro y que cada vez que la pelota llegase afuera ya hubiese un duelo para que no nos ganara en la espalda eso en cierta manera en gran parte del partido nosotros pudimos tenerlo así en primer tiempo quizá lo sufrimos más porque Tortoledo Tortoledo tiene una cualidad importante como jugador y bueno, terminaba sacando centro por una situación de mala estructura nuestra y después para atacar, bueno nosotros empezamos a tener la pelota que creo que es algo que normalmente no le pasa a Carabó Carabó normalmente es quien domina el juego asociado nosotros bueno, creo que lo disputamos a partir de ahí empezamos a ganar oportunidades a los contados de Harrison por el tema de que Gustavo y Camilo son los que acompañan la presión de Balsa y en esa zona Montilla, Lobo y Cristian tuvieron bastante de la asociación pudimos crecer por ahí quizás no leímos bien algunas situaciones en donde debíamos hacer la acción o finalizarla por dentro los dos atacantes que finalizaban a los centrales y nos apurábamos mucho por ir por fuera eso también le daba la chance a Carabó que le procediera sin embargo, me parece que es un buen juego en general cualquier de los equipos que se llevara la victoria lo tendría merecido Carabó es un gran juego se tuvo un excelente ambiente bueno, son de esos partidos que creo que para el fanático en general del fútbol deja una buena imagen profe, la siguiente fecha será en casa donde el objetivo de la paga a decirnos lo que ha sido el último partido de la gente es un especial para la gente ¿qué es suficiente que le paga la pregunta al cliente para hacerse fuerte allá en México? pudiésemos ver muchas particularidades que pudiésemos entender que pudiesen ser ese algo nosotros no hemos podido sostener un cero nosotros no hemos podido irnos nunca en ventaja ante el rival nosotros no hemos podido nunca ganar ni siquiera un tiempo que hemos jugado entonces, claro, generamos hacemos un sostenimiento de juegos crecemos desde atrás, participamos todos hacemos vistoso el juego y tenemos cualidades para pisar el área rival con capacidad pero cada una de estas situaciones que te digo siempre nos ha alejado de las opciones de ganar recibimos también goles en instancias finales de los partidos también nos ha pasado repetidamente son pasazos muy fuertes y otra oportunidad es quizá bueno, 11 contra 11 tenían alguna acción al final del juego nos podían empatar hoy nos quedamos con 10 también uno de los jugadores que dentro de cambio seleccionó y bueno se nos fue poniendo mucho más difícil pero ahora lo importante es bueno que el núcleo central en los que somos los que estamos acá dentro del equipo podamos permanecer en la idea que seguir creyendo que sepamos que hay que hacer lo mejor posible lo que resta la apertura y bueno configurar todo lo que es lo que nosotros vamos a necesitar para que el consular nos dé alejarnos del descenso entrar en copa la posibilidad de jugar en la final o sea en esa medida en ese crecimiento pero sabiendo que bueno que todo lo que nosotros hoy estamos atravesando va a ser un crecimiento para eso buenas noches profe buenas noches exxon la primera pregunta al cual es profe un poco el balance del partido un luchado termina ganando ganador los puntos finales y los puntos condiciones y preguntarle a exxon un poco lo que te pedía el profe veíamos tu mamá que cabrón a la televisión bajaste peor a la raña cada vuelo que pudiste lo pudiste ganar un poco lo que te viene pidiendo el profe que nos tenemos por debajo bueno éramos muy conscientes de la dificultad que iba a tener el partido inclusive en la charla o en el vio prepartido habíamos hablado que era un equipo que los de Stadings le habían privado de sumar más puntos el otro día tiene el menante para adelantarse no lo hace la cara que tiene el menante en Moraga en el minuto 91 nos ha empatado desde el partido al metro limitó dos puntos en el 95 y sabíamos que por el aura un poco del partido al final con todo respeto el mundo afrontante al Puliste y todo eso es un partido muy peligroso muy peligroso creo que le han hecho un buen planteamiento cargando mucho el sector central con ocho jugadores emparejando el triángulo dentro y quizás nos ha costado un poco interpretar mirar el juego por el interior del bloque defensivo de ellos creo que hemos tenido ocasiones había que ajustar bien la vigilancia y luego bueno creo que hemos sabido sufrir cuando nos ha tocado y luego en la segunda mitad sinceramente creo que hemos tenido ocasiones para para haber ganado el partido o para haber hecho volante hemos arreglado hemos cargado el área hemos introducido a jugadores ofensivos y estoy contento muy contento creo que son 16 puntos el balance es positivo corregimos sobre buenos resultados levantándonos un poco de aquello que nos pasó creo que hemos hecho 7-9 en los tres últimos partidos y estoy bastante contento con eso y la sensación que me ha llegado al fútbolista individualmente eso me pone contento satisfecho a disfrutarlo y a partir de mañana a seguir trabajando buenas noches primero darles gracias a Dios a mis compañeros al grupo técnico por la cantidad que me están dando fue un partido que lo trabajamos en la semana sabíamos que iba a ser complicado pero para vos fue desde el primer minuto nosotros nunca bajamos la cara y gracias a Dios se me dio la victoria muy importante que nos permite seguir luchando a pesar del partido me gustaría que nos hablaras sobre Juan Camilo Pérez jugador de los más regulares en el club de los que más aprieta y está demostrado el gol nace desde la presión que hace sobre Wilkins Ramírez entonces que nos puede decir sobre Juan Camilo Pérez que es uno de los mejores jugadores que tiene este club bueno yo creo que si no es el mejor centro de la pista de la liga tiene que estar ahí yo creo que al final es un jugador muy completo es un extraordinario futbolista que nos da muchísimo que es que tiene piernas con la orden tiene criterio con el intervalo con el área con la acuedo compite yo creo que sobre el alimento hablan por sí solo yo creo que hemos visto un Juan Camilo en muy buenas temporadas porque es un jugador que además independientemente que lo ubique en una posición u otra es un alimento siempre muy alto pero yo creo además que se lo está creyendo se lo está creyendo está en un paso adelante y está llegando a un nivel que bueno su techo su techo lo tiene él lo verá hasta donde puede llegar pero pero ya tenemos nosotros hemos jugado en la intervención difícil muy importante y bueno yo personalmente además como él como personal más yo lo doy lo doy lo que le digo muchísimo Profe Víctor Préjo Líder Fumbre en el Centro Bolero vi que si hablaste con mucha efusividad lo que te va haciendo durante la parte del partido y todo lo que pasó y también preguntarte por qué esa camisa y si la vas a seguir usando y bueno para eso felicitarte según bien todo lo que trabajas que valoración del Aja este gol y lo que significa tener que es decorada para ti me ha gustado la camiseta a los que la dan tenemos mucho gachondeo siempre con las cosas y algunos me dicen no es que joder el tenista es común y entonces bueno me dice el primer otro día un compañero me dice ¿qué tiene esa camiseta? y bueno me compramos y ya está y nos la pusimos llevo jugando anoche y yo sin ponérmela o no obviamente el partido decía pero bueno al final y sin ponerla y bueno cuando se ha ganado la verdad que es todo fantástico sabíamos la dificultad del partido y era una importancia yo creo que llegar a los 16 puntos como te digo seguir mejorando seguir creciendo desde segurar resultados nos da mucho la confianza del equipo que el equipo se lo crea que el equipo se suelte y estamos contentos tenemos buenos números y esto nos da mucha confianza para seguir trabajando este borde es importante marcar es importante marcar en mi casa siempre una emoción muy grande como lo dijo anteriormente mi papá marcó boles acá y hoy que yo tengo la oportunidad de hacerlo para mí es un privilegio y más teniendo a mi familia en la cultura y nada me toca seguir trabajando tengo mucho por mejorar mucho por aprender gracias a ti hoy tengo la confianza de lo que es mi compañero fantástico y tengo mucho que agradecerle a todos porque sin ellos esto no va a salir bueno no siento a ganar por el partido quisiera preguntarte que tanto ha cambiado tu rol en la temporada pasada en lo que está haciendo esta campaña y para el Rofe ya nueve jornadas ya con varios partidos el equipo en la parte alta de la clasificación qué valoración hace lo que va de temporada si esto era el rendimiento que a esta altura de la temporada ustedes esperaban y también vimos que está razono impulsado no sé ante la pieza de diversas situaciones años bueno bueno van a ser positivos vemos como está la liga vemos que hoy el metropolitano gana en el 98 penalti vemos que hoy el luceo en el 88 vemos ahora las instituciones pasaron realmente mal entonces como os dije yo entiendo que cada uno es libre pensar lo que quiera pero nosotros tomamos la determinación de ser humilde de trabajar de crecer de respetar a todo el mundo mire lo que estamos haciendo sabemos que todo está muy difícil hay que darle valor a cada pequeña cosa que hacemos hoy hemos celebrado la victoria como si parece que hemos ganado en la Champions o lo hemos ganado y así nos lo tomamos nos lo tomamos así porque sabemos lo que cuesta y el trabajo que nos cuesta diario a todos entonces estoy muy contento estoy muy contento la verdad sobre todo la energía el feeling que hay con el grupo se lo hemos notado al principio y quizás esas pequeñas curvas o esas pequeñas piedras que ha habido en el camino nos han hecho más fuerte nos han reforzado la relación hemos salido de situaciones difíciles y cuando nos vuelvan a venir que nos volverán a venir estamos preparados para eso la verdad que estoy contento satisfecho el equipo tiene fútbol el equipo va bien el equipo ataca el equipo llega el equipo genera a veces con más aciertos a veces con menos aciertos pero el equipo da todo intentan a ver más siempre eso me ponemos en contexto a partir de ahí sabemos que a la mínima que nos relajemos un poco no nos da por lo tanto que te digo hoy lo disfrutamos y nos celebramos como si de un título se tratase y a partir de mañana con la humildad y con el trabajo de saber que nuestro próximo rival que es portuguesa no lo va a poner muy difícil Buenas noches, profesor Buenas noches Buenas noches Gracias por tus disinaciones y la verdad todo el mundo voy a ser sincero la temporada pasada es pasado y ahora el presente es una nueva temporada y la estoy disfrutando bastante me estoy preparando cada día más para poder aportar a esta institución que nos entrega a un equipo en el mundo que merece donde merece y este equipo lo quiere negar de tantas cosas y no dejamos de negar los planes vamos a luchar tenemos que un torneo complicado que los partidos cuesta que los partidos cuesta bueno nosotros vamos a morir con a nosotros y vamos a seguir luchando la primera si siente que con este resultado de alguna forma colocando tierra de promedio movimentar lo que resta siente que puede encarar el resto de compromisos por supuesto con la competitividad de rigor pero con otra óptica y la segunda interrogante quizás no observado por el rendimiento particularmente me parece que de jugadores en particular le aportan mucho el equipo pero se magnificó una situación al final del partido en la que está bien mal está con como decimos paulaza comentario de parte de la afición y que usted ya sabe de su postura que le dicen los emocionados del profesor Diego que le dijo en el gerante bueno lo primero pensábamos que la barrera de los 16 puntos está sobre todo confianza para seguir trabajando queda mucho todavía sabemos que quedan cuatro partidos que ya lo hemos visto lo que cuesta lo que cuesta puntuar lo que cuesta ganarlo entonces bueno nos da confianza para seguir trabajando y para creérnoslo está por el respeto desde la humildad y luego bueno yo he sido muy claro con todo cuando vinieron duras cuando se espata cuando las cosas no salen al final el responsable soy yo yo soy el que toma las decisiones yo soy el que elige como quiero que juegue equipo y al final si algo le tiene que decir a alguien prefiero que me diga a mí y al futbolista hay que darle tranquilo hay que apoyarle hay que estar con él porque es que es no sé a día de hoy estamos terceros estamos convirtiendo la zona alta estamos viendo lo difícil que está todo y lo que yo le puedo decir a la gente es que en verdad tiene las puertas abiertas de cualquier día ver un entrenamiento y ver cómo trabajan los futbolistas en el día a día qué clase de profesionales tenemos qué clase de personas tenemos como te digo los entiendo cuando no salen las cosas los entiendo cuando no estamos acertados pero desde mi punto de vista y desde mi opinión tanto la plantilla como el cuerpo técnico como la gente que tenemos el día a día estamos representando con muchísima dignidad y con muchísimo respeto a esta institución no pueden salir las cosas o no entendemos que cuando no estamos acertados se nos llega a mí el primero pero estamos estamos dignificando esto estamos representando este escudo esta institución con todo o sea no tenemos nada más sino otra porque no tenemos más invito a la gente también a que puedan ir en el día a día y puedan ver cómo trabajan los futbolistas la verdad que hemos generado un grupo fantástico y lo que queremos es como ya dije que se me va a pasar aquí ir juntos en este camino ir juntos somos más fuertes tenemos la gran suerte de tener una hinchada una fanaticada brutal, tremenda y lo que queremos es ir juntos y competir los mundos por esto y si eso pasa seguro que vamos a estar más cerca de eso hoy después de Sebastián el principio para la banca hablamos un poco sobre la alineación que repitió el cliente Exxon José Belsa y José Fernández al igual que el marco pasado y el 1 de semana ¿se puede ser que en cuanto el C1 se iniciara para preguntar lo que queda en la final? Bueno con respecto a Zamora por ejemplo el otro Paolo el lugar de Leo y nosotros somos la plantilla somos un grupo uno decide en momentos de cada futbolista es verdad que la gente que ha entrado en el caso de Luzón en el caso de Chino pues nos han dado un buen rendimiento pero aquí nadie tiene un puesto asegurado que lo saben que los trotan a todos por igual para mí no hay beneficio para nadie y el que realmente compite o desde mi criterio está para entrar entra y lo hemos visto la temporada por lo tanto felicitar a los que están entrando pero esto es una plantilla y esto es de todo el profe son más no son los que no están bien para preguntarle el profe yo te adelanté un poco respecto a su próximo lugar que va a ser porroqueza que va a ser para el partido difícil ha venido en el segundo de torneo por ahí cuál es su su criterio para sacar esa primera victoria de que a la voz está en la zona de casa que ha robado sacar los empatos a su punto es un derecho valioso pero qué siempre le falta para sacar esa idea en la carrera de 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 disfrutarlo en el segundo no, la verdad es que pienso que a partidos diferentes fuera de casa la verdad que ha habido partidos como el de metropolitano que encajamos en el final y venimos en este punto prácticamente al bolsillo pero nosotros realmente queremos ganar todos los partidos independientemente de que sean de casa afuera cuando uno no los puede ganar pues intenta puntuar pero nosotros vamos siempre con la mentalidad de ganar el partido portupesa sabemos que es un rival muy fuerte en transición ya lo era la temporada pasada pero sigue siendo esta temporada con un bloque una estructura bien formada y bien organizada y como este mundo futbolista la verdad que es muy desequilibrante y muy vertical en la zona de ataque nos prepararemos nos prepararemos iremos con la máxima ilusión confiando en nosotros confiando en el equipo y ojalá ojalá podamos conseguir esa primera victoria fuera de casa porque trabajamos para distinto venezuela es venezuela es fútbol que es un riesgo que es un riesgo Gracias por ver el video.